Los negocios en principio son los que están incluidos dentro del decreto nacional. Desde el primer momento nosotros optamos por reducir el horario de atención, que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En principio la gente lo respeta y también los mismos comerciantes, a quienes aprovecho la oportunidad para agradecerle la manera en que respetan el horario y todas las medidas de precaución que nosotros le pedimos para que puedan tener dentro de cada uno de sus locales. Desde la comuna fomentan, impulsan las medidas, pero hay diferentes fuerzas vivas que colaboran en la tarea, ¿no? Las medidas respecto a los negocios son la distancia, el horario, y bueno, en lo posible a partir de ahora estamos recomendando a toda la población utilizar el barbijo y la verdad es que en general este trabajo lo estamos realizando en conjunto y es de destacar la labor que están haciendo los bomberos voluntarios, la policía local, el SAMCO local, con el médico director que es Alberto Rojas, un montón de entidades e instituciones locales que están colaborando con la situación y para destacar también la cantidad de voluntarios que se ofrecen para poder colaborar, ya sea para la confección de barbijos, que eso también te lo quería contar, en principio hay muchos voluntarios confeccionando barbijos, pero acá en Carreras contamos con una fábrica Texil que está produciendo, incluso llevamos al Hospital General San Martín de Firmat y bueno, tenemos a disposición para todos los vecinos del pueblo y toda la gente que colabora está llevando algo para comer al centro de... perdón, al puesto de ingreso en el acceso. Así que hay un montón de gente colaborando y principalmente también todos los que cumplen quedándose en su casa y también un agradecimiento a la gente que tiene que salir a trabajar. Lo último tiene que ver con el centro que están montando por si hace falta aquí en el mismo edificio comunal. Nosotros tenemos al lado de la comuna pegadito un zoom que lo terminamos en el año 2018, que cuenta con baño y cocina y calefacción, entonces decidimos que lo íbamos a utilizar para centro de aislamiento. En principio pedimos colaboración de la gente, lo cual también es súper destacable, que nos puedan prestar camas, colchones y acolchados para poder armarlo y bueno, ya está pronto a terminar el armado para poder... ojalá no lo tengamos que utilizar, pero está a disposición.